Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba la palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando en este día la amistad de Jesús con esta familia, Marta, María y Lázaro. Es una historia muy interesante. Nosotros conocemos también la geografía. Entonces Jesús, si venía de Nazaret, ciertamente tomaba la parte de la depresión hasta el lago de Genezaret, de Nazaret, pasando entonces el valle que se llama el Valle Esdrelón. Un lindo lugar, una planicia muy fértil, seguramente que iba pasando cerca de Naim. Y así entonces iban acortando, después pasando cerca de las montañas de Gilboe. Iban bajando hasta llegar hasta el río Jordán, la depresión. Allí, cuando llegaba posiblemente 160 metros, tenemos bajo el mar, el nivel del río Jordán. Ahí cuando comienza con el lago Genezaret, está 160 metros bajo el nivel del mar. Y bueno, viene caminando y cada vez más en depresión. Recuerden que llega hasta Jericó, que ya está más o menos a 320 metros bajo el nivel del mar. Si uno sigue más siguiendo el río Jordán, que desemboca y muere en el mar muerto, llegaría a 400 metros bajo el nivel del mar. Bueno, pero lo importante aquí, queridos amigos, es que hacía ese camino cerca del río Jordán hasta llegar a Jericó. Y de ahí entonces Jericó, a la mano derecha, giran y toman ya el camino que les lleva directamente hacia Jerusalén. Era el momento en que tenían que comenzar a subir las montañas de Judá hasta llegar a Jerusalén. Más o menos desde ese lugar hasta Jerusalén, tenían que subir 1.200 metros. ir subiendo, de a poquito, ciertamente. Pero mené yuquabete. Ojo, oigo era. Porque tenían que ir pasando en los lugares, las montañas, poco a poco, hasta llegar aquí, a Betania. Bet-Aná, ¿verdad? Bet quiere decir casa. Aná, Betania, de ahí viene el nombre. La casa de los pobres, ¿verdad? El lugar donde se comparte la hospitalidad, donde se comparte el amor, la generosidad. De ahí entonces los Aná, los Anahuí, los pobres del Señor. Con añaderá, no ajín a yepa, y que tiene un corazón abierto y sincero. Y andé comí allí, cuá, y la añade cultura, ve. Etá, y peise agua, y ahí. Que tienen un corazón abierto, un corazón siempre generoso, como es Dios con nosotros. Y eso es lo que aquí estamos entendiendo hoy al celebrar a estos tres amigos de Jesús, estos tres santos, Lázaro, Marta y María. Y aquí el Evangelio nos hace reflexionar sobre una de las características de una de ellas. Hay dos opciones. Está también el momento en que le preguntan a Jesús, porque Lázaro que se muere. Entonces, si tú estuvieses aquí, Señor, mi hermano no hubiese muerto. ¿Crees verdaderamente que va a resucitar? Sí, Señor, al final de los últimos días. Pero tú crees o no crees, yo soy la resurrección y la vida. El yo soy, ya ve. El Dios que da la vida. Pero por otra parte también está aquí el escuchar la palabra de Dios, Marta y María. Marta justamente que escucha la palabra de Dios a los pies del Seyosh. Marta que está entonces preocupada en los quehaceres de la vida. Estas son las facetas y las características del hombre, de las personas, de cada uno de nosotros. Y después Lázaro también, que te da la otra faceta que significa nuestra limitación, nuestra muerte, pero recordando que el Señor nos resucita. Qué lindo que es. Escuchar la palabra María. Afanarnos, ¿verdad? Y hacer. Porque tiene que ser la vida cristiana acción. No es que estamos condenando y diciendo no hay que hacer nada como Marta. Eso sí, te preocupas en tantas cosas, pero recuerda que para mover algo, primero tienes que llenarte de Dios. Y entonces, si uno está muerto, ahí está Lázaro, entonces Dios te devuelve la vida. Te vuelve a llamar de tu sepulcro. Queridos hermanos, que así sea también nuestra amistad. Y así mirar estas características. Desde la palabra de Dios, enriquecernos para poder mover y entrar en acción. Y así todo lo que está muerto podamos darle nuevamente vida, como Jesús le da vida a su amigo Lázaro. Que así sea. Que así sea. Que así sea.